Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A partir de este momento inicia Voces del Senado desde los estudios en el Capitolio Nacional. Hoy domingo 10 de junio desde Voces del Senado le enviamos un saludo fraterno a todas esas personas que labran la tierra y que permiten que haya un alimento cada día en nuestras mesas. Para ellos, para los campesinos colombianos, un montón de gracias. Así es Maritza y entremos en materia. Hoy hablaremos de un tema coyuntural que involucra a todas las regiones de Colombia y es precisamente el trabajo que varios departamentos han adelantado de la mano con el Legislativo para permitir que las regiones tengan una constitución en materia administrativa y de planificación de manera independiente. Con este Abre Bocas damos inicio a nuestro especial de hoy. Colombia, un país de regiones. Sobre las regiones administrativas de planificación RAP y la región administrativa y de planificación especial RAPE que se están constituyendo en el país. Agradecemos su sintonía e invitamos a nuestros oyentes a que compartan en familia este agradable momento donde conoceremos un poco más sobre la posibilidad que tienen los departamentos de tener autonomía. Así es Luz Helena y nuevamente enviamos un saludo a todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Hoy estamos con ustedes Maritza Pardo, Sandra Pupo y Luz Helena Salgado Muñoz. Y antes de empezar con el desarrollo de la información, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Para entender un poco mejor el fin que tienen las regiones con la creación de un sistema administrativo independiente queremos que usted se imagine un sistema integrado en su lugar de vivienda donde lo que usted genere económicamente no se reparte entre los otros hogares sino que genere futuro en su propia casa. Así es colega, eso se denomina un sistema descentralizado que funciona en muchos países que se denominan de Estado Federal. Por eso nos surge la primera duda con la que queremos iniciar este programa. ¿Colombia pasaría a ser federalista? La respuesta la tiene el senador Alfredo Rangel. No, el federalismo es algo que está descartado en la dinámica política nacional en lo que parece haber un acuerdo de todos los partidos es en la necesidad de profundizar y robustecer la descentralización lo cual no implica federalismo. Voces del Senado Un país de regiones es una promesa consagrada en la constitución de 1991 donde su artículo 306 consagra Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio Marí, y en su artículo 325 tiene otros apartes Por ejemplo, dice que con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo dentro de las condiciones que fide la constitución y la ley el distrito capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental Además, la ley 1454 del año 2011 por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones establece que en ningún caso las regiones administrativas y de planificación podrán constituir circunscripciones electoral especial dentro de la división política administrativa del país Sin embargo, esto genera muchas dudas ¿Qué pasaría con las funciones del Congreso y del Presidente de la República? La explicación con el senador Eber Bustamante La consolidación de las regiones a través de la RAD hace parte de un proceso del fortalecimiento de descentralización en el país Por supuesto que el Presidente de la República y el Congreso Nacional siguen conservando sus funciones y competencias en materia de organización territorial y de distribución de funciones territoriales Nadie pierde esa competencia Es un organismo de planificación para hacer mucho más eficiente el uso del recurso público en función de proyectos regionales pero las funciones otorgadas por la Constitución y la ley no la pierde ni el Congreso ni el Presidente de la República Senador, ¿y la independencia económica hace parte del acuerdo? Yo no diría que es independencia económica En Colombia los recursos, o sea el gasto público se enmarca dentro de unos parámetros que están establecidos bien sea para el desarrollo de las regiones bien sea para políticas sociales pero hay unos parámetros que están claramente definidos no hay autonomía total tiene que ser en el marco de lo que establece la Constitución y la ley por eso todo está arreglado de alguna manera en el marco constitucional y legal ¿Quiere decir que a través de su independencia se estaría unido siempre a lo nacional? ¿A lo que el Ministerio de Hacienda disponga? Yo diría que en Colombia no podemos hablar todavía de independencia de las regiones porque no tenemos un Estado Federado si tuviéramos un Estado Federado podríamos incorporar el concepto de independencia como sucede con algunos Estados Federados por ejemplo en Estados Unidos es una federación de Estados hay unos Estados que tienen pena de muerte y otros no tienen pena de muerte por ejemplo entonces aquí en Colombia no tenemos un sistema Federado entonces yo diría que la autonomía más que la independencia está relacionada con la conservación de un sistema político que sigue siendo centralista lo que se busca es disminuir el grado de descentralización que hay en el país Senador, es decir las regalías que produzcan localmente serían parte del erario público regional Es muy distinto el tema de las regalías lo que se quiere a través de este proyecto es hacer mucho más eficiente la distribución y la ejecución de las regalías pero siempre con sujeción a lo que establece la norma general Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas La iniciativa que abrió el panorama a favor de las regiones administrativas estuvo a cargo de un colectivo de líderes políticos y empresarios del Caribe colombiano que buscaban una alternativa legal para crear un modelo de integración regional que otorgara autonomía en la aplicación de recursos de los fondos territoriales y desarrollos de la región La firma de esta iniciativa registrada en Barranquilla pretende asociar a los departamentos del Atlántico, Bolívar, César, Córdoba Magdalena, La Guajira y Sucre con el objetivo de acercarse un paso más hacia la autonomía regional del Caribe Según reveló el presidente del Senado Efraín Cepeda San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas del Caribe gracias a un trabajo conjunto con la canciller se pudo lograr el pronunciamiento del Instituto Colombiano de la Gustin Coda en el que se certifica que existe continuidad geográfica entre la región Caribe y San Andrés lo que quiere decir que todos serían una sola región Después de esta primera firma avalada por la bancada de los congresistas de la región Caribe y los gobernadores la RAP a través de una ley deberá ser tramitada por el Congreso y finalmente se llamaría la ciudadanía a un referendo para avalar o no la determinación proceso que podría tardar varios años Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado con el tema Colombia un país de regiones En curso también se encuentra un proyecto de ley que dicta normas orgánicas para fortalecer en las regiones autónomas de planificación RAP El informe con Rodrigo Meléndez La plenaria del Senado avanzó en el debate al proyecto de ley de regiones con la presencia de gobernadores de diferentes departamentos del país encabezados por el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa quien ha sido desde sus tiempos de constituyente de 1991 un impulsor de esta iniciativa No estamos hablando de que este es un proceso que empieza de la noche a la mañana este es un proceso que tiene una larga historia en nuestra región Caribe especialmente y ahora hay que reconocerlo también en todas las regiones del país no puede haber democracia no puede haber patria si únicamente el centro de manejo gubernamental está en un solo centro que controla todo que la autonomía de las regiones fue una promesa rota en la propia constitución del año 91 y queremos solucionarlo allí se discutió detalladamente sobre todo este tema y se escribieron los artículos necesarios en la constitución en la constitución del año 91 pero nunca se le ha permitido una oportunidad Verano también le dijo al Senado que tiene la oportunidad histórica de reformar el sistema general de participaciones y establecer un país de regiones ese proyecto del sistema general de participación y este proyecto de la regionalización de una u otra manera es una manera nueva que el Senado una oportunidad histórica que el Senado tendrá para revisar todo el entorno de nuestro país en materia de organización territorial al finalizar el debate el presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia ratificó que las RAP son un mandato de la constitución del 91 y mostró su complacencia porque en todo el país hay fervor por tener una región administrativa de planificación RAP todo el país va a tener RAP como en un momento hubo los distritos y el sentimiento en todas las regiones imagínese si el centro del país constituye una RAP encabezado por Bogotá hombre la centralización se siente en todos los rincones de Colombia comenzando por Bogotá también luego de haber sido aprobado por 70 votos afirmativos el proyecto de ley 182 de 2017 que dicta normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP se creó una subcomisión que seguirá estudiando el proyecto este jueves en sesión plenaria en Voces del Senado Rodrigo Meléndez Voces del Senado Otro de los proyectos que ha tenido el avance positivo en la búsqueda de dicha independencia administrativa es el proyecto RAP Cafetero que ya fue aprobado por la Comisión de Ordenamiento Territorial y por eso hemos invitado al senador Jorge Eliezer Prieto del partido verde y presidente de dicho grupo para explicar los avances que tendrán los departamentos de Caldas Quindío y Rizaralda donde se busca promocionar la belleza cafetera y por lo tanto mejorar la calidad de vida de sus habitantes Bueno en primer lugar pues estaba hoy es una audiencia pública informativa y de procedimiento a la cual concurrieron los gobernadores del eje cafetero algunos alcaldes los secretarios de planeación concurrió la academia del Quindío las representantes de la comunidad es decir fue muy concurrido pues todo el mundo está de acuerdo en que hay que iniciar ese proceso de descentralización diríamos por medio de la autonomía que se le da a las regiones y que está contemplada en la constitución del 91 pero que no se había puesto en práctica ya esta primero fue la rape especial de Bogotá pues luego luego fue el Caribe la del Chocó y ahora estamos en la región del eje cafetero digamos que es un reto para la comisión territorial pues ver el camino de estas diferentes rap se espera que otros que otras regiones también busquen ese mismo camino o definitivamente ya por esta legislatura nos quedamos con esto no pues nosotros esperamos que al menos inicien las acciones correspondientes cada una de las demás regiones pues que entre otras cosas algunas de ellas no tienen conocimiento de que se pueden constituir en regiones y por eso o también las autoridades no les han los gobernadores no le han puesto el interés necesario porque no no conocen la importancia que ello significa pero la idea es de que todas las regiones al menos una más o dos más en esta legislatura nosotros podamos lograr que aunque sea presente en la solicitud correspondiente habla de usted que precisamente la gente no conoce la importancia de una RAP recordemos a los oyentes de voces del Senado ¿por qué es importante tener una región administrativa? bueno desde la constitución del 1991 se estableció pues se estableció que Colombia es un país unitario y con independencia de sus regiones y eso no se ha cumplido pues tan solo la RAP la RAP y la RAP que que les que le nombré ahora lo han hecho en estos departamentos y pues tienen la oportunidad de organizarse con regiones que tengan identidad cultural económica es decir una no se trata de acabar con los departamentos lo contrario lo que están es fortaleciendo pero sí que tengamos la oportunidad de una organización supra departamental que responda a intereses que le son comunes allá de acuerdo a su ubicación geográfica a su economía a su sociología todos estos aspectos que no se tuvieron en cuenta para la creación de los departamentos en la actual división político-administrativa que está en vigencia digamos y digamos que para un futuro en temas económicos se podría decir que los erarios que genere cada departamento se quedarían para la inversión local pues ese es el objetivo de que cada día las regiones asuman con independencia lógicamente no se trata tampoco de acabar con los departamentos como ya lo decía ni de crear otra forma de organización administrativa no pero sí algo que no está permitiendo que las regiones avancen es el excesivo centralismo que hay y que tanto alcaldes como gobernadores tengan que permanecer la mayor parte del tiempo en Bogotá gestionando recursos o hablando con el gobierno nacional entonces eso es lo que no ha permitido entre otras cosas que las regiones progresen como debían hacerlo y también que no se pueda combatir la corrupción porque aunque señalen algunas regiones como corruptas la mayor cantidad de corrupción se han detectado en la capital de la república Voces del Senado Con la firma de la región administrativa y de planificación cafetera ya son cuatro que se han establecido en Colombia la primera fue la RAPE central que reúne a Bogotá Boyacá Cundinamarca Meta y Tolima luego la del Caribe y se sumaron Pacífico y Eje Cafetero Estas son las declaraciones de la senadora María del Rosario Guerra al respecto Se emitió el concepto favorable en la Comisión de Ordenamiento Territorial a que el departamento de Rizaral de Calde y de Quindío se integren como región administrativa y de planificación esto es que puedan conjuntamente definir unos proyectos de infraestructura unos proyectos ambientales unos proyectos de desarrollo que los una a los tres departamentos donde haya apuesta dentro del departamento para sacarlo delante en esta región está el paisaje cultural cafetero que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO que es bueno que se unan para un compromiso de defensa de esa cultura cafetera pero también está el Parque Nacional de los Nevados que es una fuente hídrica maravillosa que tiene 58.000 hectáreas de su protección pero tenemos también la infraestructura no solo la autopista del café sino otras vías que puedan integrar el departamento y ustedes son la segunda región en materia de recepción de turismo que bueno entonces ponerse de acuerdo para hacer unos circuitos turísticos en fin se les abre una oportunidad maravillosa de organización no burocrática pero si de voluntades para sacar adelante proyectos síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas por otra parte el gobernador del departamento de risaraldas y jifredo salazar explicó durante la sesión en la comisión de ordenamiento territorial la importancia de la unidad cafetera y aseguró que son muchos temas en los que vienen trabajando en conjunto para mejorar aspectos como salud turismo y producción agrícola somos el eje cafetero somos el paisaje cultural cafetero y hay dos hechos integradores uno la autopista del café y también hay otro hecho que unifica que es el canal regional telecafé que es una realidad es quizás el más visto en el eje cafetero después de unos nacionales telecafés de los que más se ven en el cafetero y nosotros empezamos a trabajar antes de posesionarnos en cinco temas específicos juegos nacionales RAT región administrativa de planificación especial pero además empezamos a trabajar en seguridad vamos a trabajar en medio ambiente y ya empezamos a trabajar en presentar primero ante la cancillería para llevar a la UNESCO lo de Nevado del Ruiz el proyecto del ecoparque Nevado del Ruiz que va a servir para proteger esta región somos una región verde y a trabajar en agroindustria por eso nos dicen el eje cafetero por eso somos paisaje cultural cafetero porque somos café y ahora estamos trabajando en cafés especiales en darle un valor agregado al café y lo estamos haciendo los tres departamentos y empieza un producto a ser muy fuerte en el eje cafetero y es el aguacatejas y otro proyecto que para nosotros es muy importante turismo somos el segundo destino turístico de este país y vamos a ser el primer destino turístico de Colombia Voces del Senado Los micrófonos de Voces del Senado también estuvieron abiertos a las palabras del gobernador de Caldas Guido Echeverry quien aseveró que existen muchos vacíos jurídicos que no permiten la integración regional que han buscado en múltiples ocasiones La verdad es que después de esa desintegración ha habido muchísimos intentos de actuar mancomunadamente y ha habido muchísimas iniciativas encaminadas a lograr la unidad regional la planeación conjunta del territorio la asociatividad en Colombia en Colombia en Colombia es claro que existen grandes vacíos en términos de su orden territorial y por eso la constitución del año 1991 le dio al Congreso la responsabilidad de aprobar una ley de ordenamiento territorial que todo desarrollo después de más de 15 años y después de más de 22 intentos de tramitar esa norma y bajo esa circunstancia hemos venido intentando esa integración desde muchos esquemas primero fue el esquema de los corpes que dividió al país en regiones para efectos de su desarrollo aceptando una realidad incontrastable de Colombia según la cual este es un país de regiones más que un país de departamentos ese experimento de los corpes duró algo así como 20 años finalmente acabó su ciclo en el año de 1999 pero la base de lo que constituyó esa intencionalidad siguió la armada de la mentalidad de todos quienes hacemos parte de las entidades territoriales departamentales en el ejército también hubo un intento de integración en el llamado acuerdo de malabar que implicó una unidad de los sectores empresariales de la academia para integrar los tres departamentos y construir una visión de conjunto para el desarrollo y se han venido desarrollando con el tiempo diversas intencionalidades de integración a partir fundamentalmente de las universidades que han venido creando algunos marcos institucionales para efectos de materializar esa integración Asimismo el senador Juan Manuel Galán coordinador ponente de la región administrativa de planificación cafetera explicó algunas bondades de dicha iniciativa y asegura que se favorece la construcción de una mejor nación desde la participación micro en las regiones nosotros podemos hablar de discursos de ideas románticas sobre la descentralización pero si la descentralización no tiene plata no tiene recursos no tiene dinero para invertir pues no pasa de ser como dicen popularmente un saludo a la bandera y una buena intención y el infierno como sabemos está pavimentado de buenas intenciones el camino al infierno entonces este proyecto de regiones es muy oportuno para ustedes en el inicio de la conformación de esta región administrativa de planificación del eje cafetero porque además en el trámite del proyecto en el senado de la república definimos lo que es el hecho regional en qué consiste el hecho regional y ese es un principio base fundamental para la interpretación de la regionalización en Colombia y de la descentralización las regiones administrativas de planificación van a poder presentar proyectos ante el gobierno nacional de impacto regional pero además una cosa que es indignante para mí es indignante es ver como de lunes a viernes prácticamente los mandatarios locales y regionales de nuestro país son mendigos en Bogotá y los fines de semana se van a gobernar sus regiones y los funcionarios del gobierno nacional de lunes a viernes viajan a las regiones y el resto del tiempo no lo emplean para precisamente trabajar en la planificación macro del país a nivel nacional entonces aquí hay una relación entre nación y regiones Voces del Senado Otros beneficios que favorecen el desarrollo de los departamentos es el ámbito económico y al respecto el senador Galán aseguró que corregiría el desequilibrio presupuestal que se presenta en las instituciones estas son las palabras del congresista Galán no solamente absurdamente centralizadora en Bogotá en el gobierno nacional es decir del 100% de los recursos que tiene Colombia en su presupuesto 85% lo tiene el gobierno nacional más o menos un 10% lo tienen los municipios dependiendo de la categoría que sea cada municipio los municipios de categoría sexta pues están en una desventaja muy grande y más o menos el 5% que queda es para las gobernaciones es para los departamentos entonces esto yo creo que va a corregir también esa situación de desequilibrio presupuestal y va a corregir también esa situación de que los gobernadores los mandatarios locales estén plenamente en sus regiones gobernando trabajando con su gente con sus comunidades planeando su futuro fortaleciendo su institucionalidad no es lo mismo la institucionalidad de cada departamento por separado que armar un proceso de institucionalidad técnico sólido a nivel regional y por eso quisimos crear la figura del gerente regional que sea la persona con dedicación exclusiva que coordine a los diferentes departamentos y las instituciones para la planificación y la estructuración de proyectos anualmente el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos 18 de agosto Día Nacional de Lucha contra la Corrupción postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona natural o jurídica que por su dedicación trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor de 25 años Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción Información a los teléfonos 382-4263 al 382-4235 o al correo comisiondeetica arroba senado punto gov punto ceo Los micrófonos de voces del Senado se trasladaron a la calle hablaron con los colombianos sobre el tema ¿Qué saben los ciudadanos sobre la RAT? Escuchemos Mi nombre es Iber Alonso Hernández soy estudiante de Derecho de octavo semestre y mi opinión respecto al modelo político de división política en un país me parece que sería muchísimo mejor a nivel descentralizado puesto que cada región debería tener su constitución y su forma de gobierno regida por una constitución general ya que digamos si se divide el país en las grandes regiones como son la de Orinoquía la del Pacífico etc 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 se tendría mayor rendimiento a nivel económico se bajaría muchísimo la corrupción puesto que cada estado manejaría muchísimo mejor tanto su modelo político como su modelo económico dando así crecimiento tanto a la economía a lo social y a lo cultural en el país mi nombre es Mario Salcedo estudio administración de empresas y pienso que el proceso de la RAP en Colombia sería muy interesante volvernos en un país descentralizado ya que agilizaría todos los procesos de cada una de las regiones del país debido a que ya estos procesos no tendrían que hacerse directamente desde Bogotá sino desde cada uno de los departamentos adicionalmente a eso cada uno de los departamentos podría explotar mayormente todos sus beneficios o todo el dinero que le están produciendo al país eso también ayudaría muchísimo a que el proceso de corrupción en el país baje a grandes cantidades debido a que cada uno de los estados o cada uno de los departamentos tendría o de las regiones mejor dicho tendría un proceso mucho más reducido y mucho más visible a la luz del público por ende creo que sería muy bueno en todos los factores el que se aplique este medio o este proceso en el país es mi punto de vista finaliza Voces del Senado no sin antes invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico Voces del Senado arroba senado punto go punto co y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos y por favor que opinen sobre este tema de la semana Colombia un país de regiones es el tema del día asimismo no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales en Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia igualmente en YouTube pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas el usuario es arroba senado go cot utilizando el numeral Voces del Senado Voces del Senado bajo la dirección del jefe de prensa Eberto Amor Bertrán coordinación de quien les habla Maric Zapardo edición de Laura Munevar en la cabina estuvieron con ustedes Sandra Pupo y Luz Elena Salgado Muñoz ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes nos encontramos la próxima semana sábado y domingo 7 y 30 a través de la emisora de los colombianos Radio Nacional de Colombia feliz domingo para todos buen viento y buena mar Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia de la República 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 Gracias.